En Castilla-La Mancha los precios han subido este mes de octubre un 1,3% y la tasa interanual un 1,6%. Tenemos que en nuestra región ha subido preferentemente el vestido y el calzado, que son bienes de primera necesidad para las familias de Castilla-La Mancha. Por otro lado, tenemos que la riqueza sigue subiendo, pero los dividendos económicos se reparten de forma mayoritaria y cuantiosa entre los empresarios, entre la patronal. Con lo cual, efectivamente, la riqueza nuevamente está haciendo que se reparta de forma desigual. Por tanto, desde Castilla-La Mancha pedimos de forma reiterada una y otra vez que a través de la negociación colectiva, en los convenios colectivos, se pacten salarios por encima del IPC para recuperar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras que puedan llegar efectivamente a hacer no solamente un consumo, sino también a tener un nivel y una calidad de vida aceptable conforme a los precios que tenemos en nuestra región.